Hola, bienvenidos a Farmacy. Quiero mostrarles qué es lo que viene en el equipo. Con la inscripción de $19.99 van a recibir dos folletos, que son dos las guías de cuidado de la piel, uno en inglés y en español. Les vienen catálogos en inglés y en español. Les mandan seis catálogos en total. ¿Ok? Les vienen estas lindas bolsitas para usarlas como demostración o para los pedidos de sus chicas, de sus clientes. Les vienen estas otras dos guías que vienen en español y en inglés, que es para uno. Que ahí viene la información sobre la compañía. Viene también este flyer para darles la bienvenida. Viene este pequeño hojita. ¿Ok? Con solamente $19.99 ustedes se inscriben a la compañía. Se paga $19.99 más taxi, envío. Y estos son los productos. Vamos a darle una repasadita rapidito para que miren qué es lo que viene en la compañía. Y aquí ustedes ganan lo que es el 50%, obtienen el 50% de descuento. Y los precios están súper muy buenos. Muy buenos, chicas, los precios. ¿Ok? Y esto es para caballeros. Si hay algún caballero que le gustaría escribirse, igual pueden escribirse. Aquí se gana el 50%. Viene el maquillaje, gran variedad de maquillaje. Ok, nada más quiero para que miren los precios. Está súper económico. Y también lo que tiene Pharmacy es que también tiene productos como shampoo, crema para la cara, para el cuerpo. También pronto va a salir la línea de perfumería. Déjenme les enseño aquí rapidito. También tenemos productos lo que es el Dr. Cetuna, que es para el cuidado de la cara. Todo eso está libre de químicos. Y lo más bonito es que no hacen prueba en animales. ¿Ok? Pharmacy no hace prueba con animales. Vienen estos para la cara. Viene este también, que es para las personas que sufren del simia, de mucha convención en su piel, resequedad. Viene este para las personas que sufren, que tienen muchos granitos en la cara, mucho acné. Hay gran variedad de productos. Y eso es lo más bonito de esta compañía. Y pues lo mejor, como les digo, es que no prueban en animales. Y todo es con plantas. Y los precios, ¡fu! Súper buenos. Y se gana lo que es el 50%. ¿Ok? Cosa que ninguna compañía obtiene. Y solamente se escriben con 19.99 más taxis y envío. Súper muy bueno. ¿Ok? Nada más quise enseñarles una repasadita sobre los productos. Y pues eso es todo. ¿Ok? Entonces esto es lo que van a recibir ustedes con su descripción. Pagando 19.99 más taxis y envío. ¿Ok? Si alguien se anima, pueden aquí dejar su comentario. Regálenme su like si les gustó el video. Compártanlo. Y comenten aquí si están interesados en inscribirse. Es parte de Farmarse. Gracias. Gracias. Gracias.